Sé que para conseguir algo distinto es preciso antes ser una persona distinta y hacer cosas diferentes y que cualquier ámbito de nuestra vida va a mejorar, cuando nosotros mejoramos también, pero no antes siempre en ese mismo orden y el dinero no es ajeno a esa regla. De modo que, para que nuestra economía cambie, antes tendremos que cambiar nosotros mismos. Este video trata sobre ese cambio personal y sobre cómo hacer las cosas diferentes, sobre un cambio de mentalidad que solo se hace a través de afirmaciones, decretos y repeticiones. Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Antes de continuar, dime desde qué lugar nos ves para saludarte en el próximo video. Y no olvides darle clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Para este trabajo únicamente vamos a utilizar un pedazo de papel en blanco y un lápiz, bolígrafo o lo que tengas a la mano. En mi trabajo diario con personas he comprobado que éstas muy a menudo desean que sus circunstancias mejoren, sin mejorar antes su mentalidad. La ley del orden nos enseña que somos nuestras creencias y que no se pueden forzar las circunstancias, sin antes forzar nuestro propio pensamiento. La pregunta de cualquiera deberá formularse tarde o temprano y es, ¿concuerdan mis pensamientos con mis deseos? Porque es algo muy importante que tomes en cuenta. No podemos pensar de una manera y tener patrones de pensamiento de carencia y esperar abundancia, porque no ocurre de esta forma. Lo primero que debes cambiar es tu patrón de pensamiento. Lo bueno es que tú tienes las riendas para hacerlo. Puedes cambiarlo y puedes hacerlo muy rápido, siempre y cuando hagas afirmaciones, como estos decretos y oraciones que están en este canal. Por eso, el día de hoy te traigo una oración poderosa, para que la metas dentro de tu cartera, y así puedas atraer dinero inmediatamente. Así es que ya sabes, vas a utilizar un papelito y un lápiz, y vas a escribir lo siguiente. Yo, y acá vas a colocar tu nombre completo. En mi caso pondré Oscar Armando Villeda Fuentes. Declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia y el dinero fluyen en mi vida. La prosperidad llega para quedarse, y con gratitud recibo los regalos del universo. Luego de escribir, vas a doblar el papel tres veces. Uno, dos, y tres. Y lo guardas en tu cartera, monedero o billetera, para que esté cerca de tu dinero. Y cada vez que lo recuerdes, debes de leerlo. Es importante que lo hagas a la primera hora de la mañana. Y una vez que lo leas, lo guardes de nuevo, y en la noche antes de dormir. Y también lo guardes de nuevo en tu cartera, billetera o monedero. Para que así, esta oración esté con el flujo de dinero en tu vida. Para que tengas esa energía del dinero constantemente, junto al dinero, junto a tu cartera. Y por ende, ayude a tu persona. Esta oración propone cambios en las creencias sobre el dinero. Esta oración propone un cambio de los paradigmas, y todo sobre el dinero. Por eso, hoy te entrego esta excelente oración, para que tengas resultados inmediatos en tu vida. Recuérdalo bien, para que te vaya excelente por la vida. El saludo de hoy es para Gema Tatiana Arredondo Guerrero, de Perú, y Alma Laura Reyes, que nos mira desde Guadalajara, México. Un abrazo muy fuerte para las dos. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, apóyame, dándome una manita arriba. Hasta pronto.